Ay, yo gozo mi vida y otro que la sufra, porque con lamento no se gana nada Yo gozo mi vida y otro que la sufra, porque con lamento no se gana nada Soy como hizo mi mamá y yo hago lo que a mí me gusta, aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como hizo mi mamá y yo hago lo que a mí me gusta, aunque la gente critique mi vida desordenada Así es como vivo yo, contento, alegre y feliz, haciendo versos de amor a la que te gusta a mí Y así es como vivo yo, y así es como vivo yo Cantando, gozando, ay, parrandeando y mujeriando yo Cantando, gozando, parrandeando y mujeriando ¡Vamos, Ramoncita! ¡Qué gancho! ¡Como tú sabes, gancho! ¡Vamos, Ramoncita! 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 ¡Gracias! ¡Sombríe! 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 ¡Oye Apache! ¡Que tiene la gente de Ciudades! ¡Sombríe! 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 ¡Sombríe!